Existen sucesos que son muy difíciles de comprender. Si uno como testigo apenas puede creer lo que ha visto, ¿cómo puede contarle a alguien más sin despertar sospechas de que su sanidad mental está en juego? De esto va la anécdota que nos han compartido en esta ocasión. Happy Man los invita a escuchar el siguiente relato. Hace un tiempo, me encontraba viajando solo en coche por una carretera solitaria durante la noche. Normalmente no habría tomado la decisión de viajar de esa manera, pero un familiar había fallecido y ya había acordado con mi familia que los alcanzaría en el pueblo. Cosas del trabajo no me permitieron viajar en conjunto con ellos y pues qué remedio, así se dieron las cosas. Aproximadamente a la mitad de mi viaje había comenzado a llover y la visibilidad se tornó escasa. Decidí que lo mejor sería detenerme en una estación de servicio tan pronto como encontrar a una, para descansar un poco y llenar el tanque de gasolina, al mismo tiempo que esperaría que el clima mejorase para continuar con más seguridad. Demoré un poco en andar con una estación, pero cuando faltaban 20 minutos para la medianoche me encontré con una y sin dudarlo me estacioné al lado de una bomba de combustible, no había despachador a la vista, así que decidí entrar a la tienda. Al entrar noté que el lugar estaba completamente vacío, es decir, había una ausencia total de personas, tanto de clientes como de personal de la tienda. Hasta que me di cuenta de eso no había notado que ni siquiera en la parte de afuera había autos además del mío. Me pareció un poco extraño, pero continúe con mis asuntos. La soledad del lugar, la lluvia y la oscuridad crearon un escenario que jamás pensé en experimentar de primera mano, no sabía con certeza qué hacer. Hice un par de compras y al no haber quien me cobrara simplemente dejé el dinero en el mostrador, me puse en marcha hacia mi vehículo y cuando me disponía a llenar el tanque de combustible, escuché un ruido extraño detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una figura borrosa parada al lado de una bomba de gasolina. Traté de enfocar mi mirada, pero la figura se desvaneció rápidamente. Sentí un nudo en el estómago y traté de convencerme de que sólo eran mis nervios, que sólo fue algo que creí ver, aún así, decidí apresurarme. Mientras llenaba el tanque, me percaté de que el tiempo transcurría de un modo extraño. Es difícil de describir, pero cada segundo parecía hacerse más largo y el sonido de la lluvia se volvía más distante, indicando que estaba dejando de llover lo cual me alegró. Cuando finalmente terminé, miré mi reloj y me sorprendió ver que habían pasado varias horas desde que llegué a la estación de servicio. Me resultaba difícil de creer, ya que sentía que apenas habían transcurrido unos minutos. Evidentemente confundido, subí al coche y continué mi viaje. Conduje durante algunos kilómetros hasta que de algún modo me di cuenta de que realmente no estaba yendo hacia ningún sitio, es decir, noté que el paisaje parecía repetirse cada tanto. Traté de mantener la calma y anteponer la lógica a la situación que estaba viviendo. Pensaba que al no conocer el camino pudiera ser que aquel tramo me pareciera anormalmente largo, pero luego sucedió algo que definitivamente no esperaba. En algún momento me encontraba pasando frente a la misma estación en la que me había detenido, detuve mi auto a la orilla de la carretera frente a aquella estación para ver detenidamente, y no había duda, era la misma. Incluso entré nuevamente a la tienda y encontré en el mostrador el dinero que había dejado. No había modo de que eso fuera posible, no giré en ningún momento y tampoco tomé alguna desviación, era imposible regresar de esa forma debido a que el camino era recto. Presa del pánico solo atiné a subir de nuevo a mi auto y tratar de irme una vez más. Sentía temor de que sucediera lo mismo y mis temores fueron confirmados cuando una vez más recorrí el mismo tramo de camino y regresé a la estación. ¿Cómo era posible? No había manera. Como medida desesperada tomé el camino en sentido contrario, pero obtuve el mismo resultado. Ya no sabía qué hacer, estaba dando vueltas en el mismo lugar, pero de un modo imposible. Traté de contactarme con mi familia, pero no tenía señal en el teléfono. Decidí hacer lo único que podía en ese momento, volver a intentar. Esta ocasión algo cambió, comenzó a llover nuevamente de golpe, de algún modo aquel suceso me dio tranquilidad. Continué avanzando y viendo el camino con detenimiento, ya no me encontraba en aquel tramo que recorrí varias veces, por fin me estaba alejando de aquel lugar y seguí hasta llegar a mi destino. No quise detenerme hasta llegar y así lo hice, por el temor de lo sucedido no me había fijado en la hora que era, pensé que había dado vueltas un par de horas, pero cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que llegué poco antes de las 2 de la madrugada, lo que quiere decir que sólo habían transcurrido aproximadamente 2 horas desde que llegué a ese maldito lugar hasta que llegué a mi lugar de destino. Aunque estaba confundido y asustado por lo que había sucedido, decidí no contarle a nadie de inmediato debido a la situación que estábamos viviendo. Cuando llegó el momento de regresar, me lo pensé muchas veces para tomar la misma ruta, pero debido a que iba en compañía de mi familia y el viaje lo estábamos haciendo de día me aventuré a saciar mi curiosidad. El viaje transcurrió con mucha normalidad, todo fue tranquilo, pero cuando llegamos a donde debía estar la estación a donde me detuve, ésta no se encontraba ahí. Pero no tenía ninguna duda de que me detuve a cargar gasolina, eso no fue ninguna alucinación, el medidor del tanque era lo único que me indicaba que la estación no fue un invento de mi imaginación. No tengo respuestas claras sobre lo que sucedió esa noche, fue una experiencia sobrenatural o un fallo en la realidad que desafió toda lógica y que quedará grabada en mi memoria para siempre. Si te ha gustado el contenido por favor apóyame dando like, dejando un comentario y si te es posible compártelo con alguien que aprecie este tipo de contenido. Te lo agradeceré mucho. Que tengas una excelente noche. ¡Suscríbete al canal!